El gobierno pretende con esto limitar las garantías de derechos constitucionales como son la libertad de asociación, la libertad de movilización, la libertad de reunión, la libertad de expresiones. El paro nacional del pueblo, que fue una jornada de expresión victoriosa e importante, pese a que el gobierno nacional ha señalado que fue un fracaso, entonces ¿por qué el gobierno condena los cierres de carretera? ¿Por qué condena que el Ecuador perdió millones de dólares en el comercio? ¿Por qué condena, en definitiva, la acción popular? Si no, ¿cómo nosotros nos expresamos que hay más de 100 detenidos? Por eso esta rueda de prensa señalamos que la jornada de lucha continuará mientras el gobierno tenga retenido, tenga encarcelado a más de 100 dirigentes sociales y populares. Está planteado que para el 16 de septiembre una nueva jornada de movilización, aparte de la que el día de hoy realizaremos en todo el territorio ecuatoriano. La jornada de lucha no cesará al margen de la represión, al margen de estado de emergencia. Nosotros le decimos al gobierno que debe rectificar, que debe archivar el paquete que no sobre enmienda, sino reforma a la Constitución de la República y que si él, en función de los intereses de la paz, la tranquilidad del país, quiere realmente ponerse a la altura de ser un presidente sensato, debería archivar estas reformas. Obviamente el gobierno, el presidente de la República está interesado en eternizarse en el poder. Por eso no quiere, ha hablado ya de que va a rectificar de las 16 enmiendas, 7 dice que va a revisarlas, pero la más importante no la pretende revisar, como es el de la reelección indefinida.